Este fin de semana dio inicio el Festival de Títeres Comunitarios Aragua 2014 en el Teatro Ateneo de Maracay con la presentación de la Compañía Nacional de Teatro y la pieza La Muñeca Azul. Este festival se estará realizando hasta el próximo domingo 9 de noviembre por diferentes municipios del estado para compartir el arte titiritero con los araueños. Así Cuba, Argentina, Caracas, Aragua están presentes durante 9 días que dura este festival no nada más con funciones sino también con charlas, con un taller de títeres hechos con materiales comunes impartido por la maestra Maribel López que viene del Teatro Viñol de Guantanamo. Fue maravilloso, los invito a que traigan a sus niños a compartir con los títeres del estado Aragua y algunos que son internacionales. Se les invita a todos para que vengan, asistan, apoyen a lo que es el títer en Venezuela y pues disfruten también de otras propuestas que traen tanto de Argentina como de Cuba, inclusive de otros venezolanos de aquí. Hola, ¿cómo está colectivo araueño de aquí, de este estado tan hermoso, la gente de Maracay y todos sus alrededores? ¡Vengan todos al festival titiritero! Comenzamos con nosotros la Niña Azul. Gracias, vengan, vengan y disfruten.